El Día de la Patria Así es, Guillermo, muy buenas noches. La fiesta acaba de terminar lentamente y en paz la gente va desconcentrando, pero tenemos que hablar de un día histórico en la Plaza de Mayo. Vos bien lo decías, se calculó cerca de 300.000 personas que a pesar de la lluvia, que a pesar del frío, estuvieron aquí. Algunos que quieren saludar, que se acercan a la cámara, algunos que siguen gritando, viva la patria. Bueno, lo cierto es que esto fue una fiesta porque a pesar del frío y la lluvia, la gente no se movió de la plaza. Estuvieron, como bien vos decías, Teresa Parodi, Silvio Rodríguez, Víctor Heredia, grandes figuras del rock nacional y también a nivel internacional. Pero el momento cúlmine de esta fiesta, mientras sigue lloviendo en esta Plaza de Mayo, lo dio la frutilla del postre, decían por acá. Charly García subiendo al escenario con una chaqueta celeste y blanca, interpretando el himno nacional argentino y haciendo esto, culminando con la fiesta. Lo vemos.